A este jefe con muchas agallas Le voy a dedicar el corrido Desde Chumatlán hasta Papantla Se le ve paseando muy seguido Por las buenas sabe ser amigo Por las malas la que les digo Allá en Sabaná de Jalostock Fue nacido y creado el amigo Reveriado lleva por nombre Pérez Vega son sus apellidos Jefe Rebe le dice la gente Y lo tiene bien merecido Sus inicios no fueron tan fácil Desde abajo volcó su camino Muchas veces cruzó la frontera Llegó gente para Estados Unidos Ecos Kiwi ganó la elección Se hizo alcalde y bien ha cumplido Y que se oiga en toda la sierra de Totonacampo Se encargó de limpiar la región De maleantes que hacían mucho daño Gente armada de malos negocios Que azotaban toda esta región Muy valiente acabó con todos Siempre iba al frente del batallón En la sierra de Totonacampan A las vueltas siempre lo verán Recorriendo y cuidando a su pueblo Vigilando la seguridad Jefe Rebe le grita a la plebe Bienvenidos y hasta donde vas Pocos hombres más cercos como él No había visto un alcalde como él En las obras el mismo trabaja La humildad no la ha perdido él Sin pensar se quita la camisa Por su gente El jefe Rebe